El mosquito Aedes aegypti sigue causando estragos. Los casos reportados por SICA en Costa Rica ascienden a los 640. Sin embargo, las autoridades de salud solo han podido confirmar 130, siendo los cantones de Siquirres y Matina en la provincia de Limón en el Caribe y Punta Arenas en el Pacífico, en donde más casos se han identificado. Entretanto, la Dirección de Vigilancia de la Salud en este país centroamericano reporta al menos 111 casos de chikungunya en lo que va de año, en todo el territorio nacional y 853 casos de dengue. El reporte de la Dirección de Control de Vectores del Ministerio de Salud muestra además que en las primeras 11 semanas del año se han eliminado más de 280 mil criaderos potenciales del mosquito Aedes aegypti y se han fumigado más de 87 mil viviendas. ¡Gracias! ¡Gracias!